¡Hola chicos! ¡No puedo! ¡Cancel! ¡Date 10! ¡Ajá! ¡300, sí! ¿Está trabado? ¿Está o no? Bienvenidos al mejor... ¡Gánate! Si vos estás de relleno, no me vas a tomar en mi medio. Bienvenidos al mejor brownie de tu vida. Eso se llama tener fe. Pero ¿qué me enseñó a tener? Mucha, mucha, mucha fe. Además de mis padres, mi esposo. ¡Guau! Te digo una cosa. No sabemos cómo va a quedar ahora del huevo. El huevo azul. Precioso, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Tenemos por aquí los ingredientes para nuestro brownie saludable. Tenemos harina de avena orgánica, endulzante, el que te guste. Este es stevia. Así que de coco. Muy bien. Estamos siempre poniendo las alternativas saludables de los ingredientes que lleva un brownie convencional. Pero este es nuestro brownie saludable que es... ¿No lo probé todavía? ¿Qué? Que va a ser una sorpresa. Pero ¿qué? Pensamos que va a ser muy bueno. Ay, si es que me acabo de cuenta. Yo me iba a arreglar. Bueno, yo lo pese así. Sí, tú eres así. Muy linda. Así. Ay, no. Te lo pese así. Juro, dije, ay, no. Bueno, no importa. Hola. Los huevos azules orgánicos de granja. ¿El polvo? Eso, cacao en polvo sin azúcar. Hasta ahora parece todo aburrido. Entonces, sin azúcar, orgánico. Pero hay que cambiar para mí ese chip. Para mí está... Hemos sido mal enseñados. Baking powder, polvo de hornear, chocolate negro para derretir. Este es también orgánico, sin azúcar, 70% cacao. El papel... Y el saco. Y el... ¿Y el hazel no? ¿Y el hazel no? Que es una alternativa... Un delicuente. Buenísima. A la Nutella. A la Nutella. Mirá los ingredientes. Hazel Nuts, orgánicas. Coconut sugar, orgánico. Cacao powder, orgánico. Coconut oil, orgánico. Y coconut vanilla, orgánico. Buenísima. Todo eso. ¿Lo probaste? No. Mételo el dedo. ¡No! Mételo el dedo porque de pronto lo pruebas y dice... No, no huelas. Mételo el dedo. Sí, huele rico. Me quedan las bocharitas. Iba a meter el dedo, pero después... ¿Qué? Te hago la fila. Te digo que buenísima. Ya lo probé. Buenísima. Sí. Sí, tenemos buenos chances, te digo. ¿De verdad? Sí. Bueno, para esto... Bueno, ahí está ahí. Bueno, claro, es la... Es la grasa del coso, pero muy rico. Está muy rico. Muy bueno. Sí, está muy bueno. Es muy bueno. Voy a hacer un paréntesis. Mi Lolita, Marlene, mi Suelita y yo somos muy buenas en la cocina y nos gusta mucho. No, sí nos gusta igual. No, sí me gusta. Que nos gusta. Nos gusta lo que no somos tan aplicadas, pero sí nos gusta. ¿Quién te dice? Pero, a ver, uno de los propósitos del 2024 míos era que quiero de verdad cocinar más. ¿En serio? Sí, me encanta. Qué bien esta invitación. Qué bien, sí, me encanta. Empezar con la mezcla. Ok, entonces, ¿cuánto tú crees que será suficiente esta cantidad de chocolate? Picamos el chocolatico. ¿Sabes que nunca derretí chocolate a baño de María? ¿Por qué? No. ¿Vos? ¿No te hagas? No, claro que no. ¿Te hagas una? Pero es que tú dices, yo nunca derretí chocolate a baño de María, yo me quedé pensando. Y de alguna otra manera, esto no. Bueno, ¿lo derretimos a baño de María o lo meto acá en la olla y lo derrito con un poquito de agua? No, dice que a baño de María. Ok, ok, a baño de María. Vamos a seguir las reglas, no vaya a ser. Ah, no, por favor. Que nos pongamos creativos. No, claro, claro. Yo lo sé. Pará, ¿y yo puedo poner cualquier bowl arriba de la olla? Uno de vidrio. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Ah, qué ver. No, qué ver. No, 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 eso es para hacer otro postre. Horno. Sí, está bien, estamos bien. Estamos bien. Listo, listo, es este, es este, es este. ¿Y te alcanza la olla? Sí, me alcanza la olla. ¡Ay! Una buena mano tiene mi suegra. Ah, vamos. Tenemos. Sabemos cuánto, cuánto de chocolate hay en la olla. Es mucho, pero lo voy, mirá, yo encontré esta receta. Vamos a decir la verdad. Estamos recreando una receta que encontramos. Sí, claro. Que es saludable. Quiero ver cuánto chocolate. Pero la verdad, podemos ponerle infinito. Ahí dice, 50 gramos, quiero el chocolate baño amarilla. 50 gramos, dice. A ver, no sé yo a ver cuánto es. Ahí tengo, tengo batidor. Nunca lo sé. ¡Ay, me limpiamos! ¡Voy a estrenar mi batidor! ¡Ay, me limpiamos! Entonces. Vendimos el chocolate después. A ver, si nosotros nos dejamos llevar por la señora y su mano en el bowl. No, yo creo que está muy bien ahí, ¿eh? Hasta que es un poquito más. Bueno. Porque ella hizo como así. Me encanta. No me salgo de la oposición, ¿no? Ay, se lo entieron. ¡Espira! La cara de las labias, amo. No, ven en el. Mañana, a ver, se enchufa. No pasa nada. Yo ya sé que el paso siguiente es fundir esto y agregarle tres huevos. A ver. ¿Qué crees? Mirá cómo hizo esa tu prueba. Un poquito más. No, está perfecto. ¿Qué crees? Pensá si fuese un bolsito más chiquitito. Listo. ¿Ti, ti, ti, ti? Ti, 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 ti. Eso ahí. ¿El culo no lo está entrando, sabés? Ay, la conchinchina. Bueno, vemos si sirve así. Si no, ya fue. ¿Cómo? Si no, ya fue. No, lo robimos. No, la receta. Si no, ya fue. ¿Te vas a tu casa? Cualquier cosa te llamamos, ¿eh? Cualquier cosa. ¿Qué hago? Bueno, si no, lo derretimos con un poquito de leche. En una taza de microondas. Ah, bueno, bien. Sí, porque queremos ser súper saludables y usamos el microondas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, estaba aquí. Ay, no importa. Bueno, ya sabemos, ¿eh? Pero capaz así es más rápido. Sí. Sobre todo, una receta higiénica. Sigamos viendo a ver qué dice. Sí, dice después de derretir los huevitos, huevos, en el mismo cozo, bate, 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 lo aparta. Cucharadas de leche caliente o... Ah, está muy espesa, agregamos leche. Espera unos minutos. Utilice de ese chocolate. Joder. Ok, entonces aquí tenemos... Tienes las cucharitas medidoras o eso ya es como una cosa de una petición extrema. No, tengo esto que es cup. Bueno, pero tal vez no es un poquito. Cucharada y cucharita, más mecánica. Pero esto... ¿Un cuarto de taza? Pregúntale a Siri, ¿cuánto es esto? Pregúntale, ¿un cuarto de o qué? ¿Un cuarto de taza? ¿Cuántas cucharas son? Voy. ¿Cuántas cucharas son un cuarto de taza? Ah, de inglés. Ok. ¿Cuántas cucharas son un cuarto de taza? ¿Cuántas cucharadas? ¿Cuántas cucharadas? ¿Cuántas cucharadas? ¿Un cuarto de taza? Perfecto. ¡Qué delicia! Ok. Seis cucharadas de avena molida. Metamos cuatro, metamos dos porque así le haríamos más arena. Ah, porque tenías lo otro también. Metamos las dos culentas. Ok. Ahí. Eso mismo, diría yo. Ok. Hasta ahí. Después, tres cucharadas de cacao sin azúcar. Podemos llenar este... Apenitas. Exacto. Un poquito menos. ¡Ay, qué divino! ¿Verdad? Eso mismo. ¿Pero sí, no? Sí, perfecto. ¿Cómo le tenemos chocolate? Una cucharadita polvo de hornear. Exacto. Eso mismo. Chucuchún. Perfecto. Cuatro cucharadas de aceite de coco. ¿Sabes lo que podemos hacer? Que cuando esté listo el... La mezcla... La mezcla completa. Si sentimos que le está faltando, le echamos un pelo más. Me encanta. Lulita, contale a la gente y a mí, ¿cuál fue tu primera impresión cuando me viste por primera vez? Sí. No sé si te acordás. ¿No te acordás? Porque fue la Argentina... A ver, sé cuando supe de ti por primera vez que estaba con Rosín, estábamos en una mesa y Riti llegó hablando todo y Rosín dijo, yo averiguo. Bien. Con la comunidad. Hermoso. Ok. Eso me acuerdo. Luego me acuerdo que Riti me dijo que ibas... Va una amiga, mamá y tal, no sé de cuánto. Y después le dije, ¿qué amiga es? Es Steph y fuiste a Club 57, a lo que yo monté con el Club 57. Pero yo te acordás de ahí que saludé. No, claro que no. Eso, que nunca me voy a olvidar que cuando fui a ver a Evaluna el Gran Rex con Club 57, que obviamente Luli dijo que también lo haya montado todo increíble, me sentí al lado, pegada culo con culo, con la juguela con Rosín. Pero tú ahí no eras amiga de Rosín. Ahí no eras amiga de Rosín, no. Ya. Creo. No, me parece que no. Ah, no, claro que no. Claro que no. Obviamente lo reconocía. No, pero yo le digo que voy a averiguar bien. Es más, él sabía que yo me iba a sentar al lado. Riti le había dicho, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ay, yo hablo de él como este... O sea, está acá. Pero te juro, cuando hablo digo... No sé, me pasa lo mismo. Ok, qué fuerte. Ahí yo pasé al backstage para salvar a Evaluna, que yo me moría de la pena, me moría de la pena. Yo dije, no, no, soy una loca. No estoy ni de novia con este chico. Nos vimos muy pocas veces en mi vida, pero estamos enamorados. No sé qué siento, pero siento esto. Y me mandé, me mandé. Me mandé. Entraste y yo no estaba. Estaba con el jazz, con la amiga Yahoo. Sí. Y... Merecito Lam. Sí, con Merecito Lam. Y me llevó Rosín para salvar a Eva y felicitarla. Y a Cami, me acuerdo que también estaba. Ah, pero te enteraste con Rosín. Sí. Hermoso. No es por eso, por eso. Claro, te queda más, pero claro, también el tío Rosín de Alcahueta, que me imagino también que Ricky le debe haber dicho, tu pila y el que debe haber dicho, vamos, Steph. Sí, sí, vamos. Seguime, seguime. ¿Atrás? ¿Qué me ha dicho a dónde estoy yendo? Que ver... Pero como... Igual... Eso también me decía algo. Si uno no lo siente, no va. Como que yo fui porque tenía un buen feeling. Además que quería quedar bien con Ricky, como gracias, agradecerle a Eva Luna que me invitó y todo. Pero bueno, fue muy lindo. Ese viaje nos conocimos por primera vez en el bar, ¿verdad? Tomando unos negroni. Por supuesto, pero que fue en este lugar... No fue en este lugar que es maravilloso, que tenés unos negroni extraordinarios. Que tiene una biblioteca. Ya sé, casa cabia. Exactamente. Divino. ¿Me recuerdo hace mucho o no hoy? Esa fue la primera que no me gustó. Yo creo que sí. No. Y tengo el recuerdo que en tu case tenías una manito. Un high, creo. Que se halló. O en el fondo cuando haya algo así, que se halló. Y yo dije, en mi case, Oye, es una señora. Es mi familia arriba. Y yo hasta ahí no sabía mucho de ustedes. Pero fíjate que me acuerdo de ese día, pero no me acuerdo de un día como... No, me acuerdo como si... ¿Como naturales? Sí, sí. Ok, tenés. El chocolate escondido. Bueno, con las cucharadas de coco tenemos toda la tabla mezcla de secos, de polvos. Nos faltaría agregar los huevos. Muy bien, de Marlene. Los huevos de Marlene. De Marlene. Tres. Perfecto. Y meterlos en este sitio. Hínchalos. Eso. Pero ya lo puedo sacar esto. Voy a sacar. Ya se puede sacar los huevos, ¿sí? Ok. Este, y cuéntame tú a mí ahora, ¿cómo fue cuando tú le dijiste a tus padres? Porque claro, yo me imagino, porque tu mamá y tu papá, a quienes amamos. Sí. Estos osos de peluche, tu papá que no quiere abrazarlo siempre. Y él le da como un poquito de pena y no se quiere quedar abrazado con él así. Se lo va volando. Este, mira, pero que, como decía Bali, de pronto, pues, lindo. O sea, ahora nos llegamos a la casa de la familia Montaner. ¿Sabés lo que pensaban primero? Era como, más que, uy, artistas, era, era más como por el estereotipo del artista varón de 28 años que está en un momento de que me como el mundo, estoy creciendo, tengo las chicas que quiero. Y que al final voy a estar un ratito contigo y te voy a... Exacto. Porque es natural y está bien. O sea, hay tiempo, si está a bajar a todo. Imagínate, mi papá, dos hijas mujeres, siempre soy muy cuida. Mi vida se curó de tanto con 300 cosas que hemos llegado a mi casa. Cosas. Cosas no, no. No, no, está bien. Siempre elegimos bien, pero para mi viejo fue un trabajo. Sí, de verdad. Es que parte, me imagino que parte... Aparte somos dos chicas muy libres, o sea, nos criaron así, nos criaron con libertad. Y entonces llegaron. Pero claro. Yo llego... Primero la que se entera de mi mamá, porque siempre es la que va suavizando la situación. Después mi mamá le contaba a mi papá. En cualquier aspecto era filtro a mi madre, veía cómo reaccionaba, después mi papá. Entonces mi mamá le había hecho una traducción buena a usted, se está conociendo, con Ricky Montaner, este hijo de Montaner. Ah, no, mirá. No, no, mirá, mirá. Mirá, mirá. Sí, ah, mirá. Claro, viene a casa y mi papá le hizo un asado, todo. Llega Ricky. Todo tatuado, mami, con el pelo blanco y negro. No. Lila. Muy bendito. Rapa. No, callate, callate. Imagínate el señor judío, conservador. Porque aparte no acostumbrado, de verdad, no acostumbrado a ver novios o amigobios de nosotras, ni tatuados, ni con piercing, como que siempre un estereotipo más tradicional, convencional. cae Ricky, él, lo más hermoso, yo cuando, yo te amo, porque no puede ser más honesto, o sea, no se disfrazó de otra persona, él fue siendo él, y hay mucha gente que no, o yo también, o como si yo hubiese ido a Samaná, toda tapada, con un bikini del tamaño de mi abuela, donde, no, yo, todo que lo mismo, aunque, aunque en el momento, me tenía una vergüenza tremenda, el igual, el igual es el gallo, con su musculosa, musculosa, musculosa rota, la vintage, musculosa rota, vintage, todo al aire, sus pulseras, sus anillos hermosos, sus piercings, pelo rapado lila, jeans también, rotos, hermoso, y lentes, guapísimo, 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 pero claro, mi padre, lo dice el día de hoy, primero perjuzgó, de hecho un día le pido, digo, Ricky, yo tengo que decirte que, te prejuzgué, pero apenas nos sentamos en la mesa, a comer el asado de mi papá, mi papá siempre me dice esto, y a Ricky también, apenas empezó a hablar, se lo compró, o sea, apenas Ricky empezó a charlar, y mi papá dice que se enamoró de él, cuando le contó, que en el colegio, una vez en high school, no le fue bien, y que Montaner, se había sentado con él, para decirle, como no quiero, sentirme así decepcionado, como papá, como por favor, no sé qué, no sé, mi papá le encantó la honestidad de Ricky, le encantó como habló, y se enamoró, y te juro, fue un amor, a primera vista, pero, y mira que en el mismo momento, o sea, en una cuestión de horas, pasó de, ¿qué? me trajo, compañero del alma, mi hijo, ahora tenemos que agregar esto, que divertido, tenemos esto, ahora, si queda muy espeso, hay que agregarle un poco de leche, decían, maravilla, ayer fuimos a traer el tronzo, la fui a buscar, la descontinuada, ¿te hace falta un poquito? sí, me parece que sí, ahí, ¿tiene para cortar o no corto una lucha? un chiquete, qué lindo, no, 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 este me va a hacer también muy gratamente, con el papelito y todo, nena, me lo da que sí, esto el peso lo va a aguantar, este es un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros, más o menos, más o menos, un chatito, ok, horno precalentado, lo prendí antes de empezar la receta, empezamos a calentar el horno, para este momento, ponlo debajo, así que, vamos a meter, este cuchillito, este cuchillo sale seco, nos pasamos, le falta un poquito, ven, ¿qué tal? todavía le falta un poquito, un poquito, un poquito más tarde, buena pinta tiene, buena pinta tiene, así está hermoso, está hermoso, te lo juro, es rico, decidí la verdad, yo no sé, ahora, yo no sé si eso es felicidad, le falta, no sé, lo voy a probar, a no ser que sea, aguadita, a mí me gusta aguadita, pero no, pero, espera, que le falta un poquito, está muy húmedo, un poquito más, un poquito, bienvenidos, al brownie saludable, de Steffi Ryman, y Marlene Salome Montanere, chicos, yo no voy a poder hacer, esto es una pelota, de básquet, revuelvelo primero, está bien, está bien, está bien, lo hemos logrado, gracias Lolita, de la movilización, ahora, nosotros que compartimos tantas cosas, ahora, esto, pasión por la cocina, pasión por la cocina, por la pastelería, activarse, activar notificaciones, y nos vemos el próximo jueves, mua,